Estoy aquí pendiente de este programa, señoras y señores, para mí hoy es un gusto recibir a las autoridades de la Secretaría del Trabajo del Estado en esta encomienda tan sensible, tan necesitada de los cuatepecanos y de la zona, como ahorita lo decía yo en una entrevista en el periódico para los medios de comunicación y también en la radio, la verdad que es un tema muy necesario. Quisiera iniciar mi intervención compartiendo con ustedes algunos datos estadísticos de la situación actual del empleo en México. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el INEGI en 2017, 6 de cada 10 mexicanos desarrollan sus actividades laborales en alguna modalidad de empleo informal. En otras palabras, solo 4 de cada 10 trabajadores tienen empleos formales y establos. El mismo instituto nos dice que en Coatepec hay un poco más de 40 mil personas económicamente activas, de las cuales el 11% se dedica a la agricultura, la ganadería, silvicultura y apicultura. El 22% a la industria, las artesanías y la construcción y el 66% al transporte, al comercio y a la prestación de diversos servicios. Quienes vivimos aquí en Coatepec, sabemos que hay un gran número de coatepecanos que vivimos al día y que han batallado mucho por la falta de empleo. Como autoridad municipal, hemos sido testigos de la enorme cantidad de personas que han acudido diariamente a nosotros para pedir una oportunidad laboral, no solamente en Coatepec, sino también de municipios cercanos como lo son Jicorte, Ocelo, Ixhuacán o Sautlán, incluso de Banderilla y de Jalapa. Es por ello que actividades como las ferias del empleo nos ayudan mucho para que todas aquellas personas que buscan una oportunidad puedan encontrar un trabajo que les permita ganarse la vida y sostener a su familia. En ese sentido, hoy agradezco profundamente a la licenciada Silvia Edith Mota Herrera y a la licenciada Almarrosa Hernández Escobar, quienes han tenido un papel activo y comprometido en la generación de estrategias para generar más y mejores fuentes de trabajo en Veracruz. Gracias a ellas, hoy es una realidad esta Feria del Empleo en nuestro municipio, que mucha falta nos hacía y que seguramente ayudará en gran medida a muchos coatepecanos. De manera muy especial también quiero agradecer a los empresarios que generosamente se sumaron a esta Feria del Empleo, sin ellos no hubiera sido posible este evento. Ellos son los principales actores y que por eso a nombre de todos los que integramos el Ayuntamiento les damos las gracias y nuestro más sincero agradecimiento a Tiendas COPE, a Tiendas Neto, Mueblería La Principal, Farmacias de La Hora, Chedrago y Cuartepec, Café La Parroquia, Prendamex, Fundación OT y las demás empresas que también participan, les doy las gracias. Les digo que cuentan con el Ayuntamiento como un aliado y las puertas de Cuartepec siempre estarán abiertas para ustedes. Ya para finalizar, quiero comentarles que estamos muy contentos porque en unos minutos más también el Ayuntamiento en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en Cuartepec firmará un convenio de colaboración para que a partir de marzo contemos en nuestras instalaciones con una bolsa de trabajo a través de un módulo permanente que estará en la Dirección de Desarrollo Económico. Este módulo del Servicio Nacional de Empleo nos ayudará a tener una vinculación directa, ágil y gratuita entre las personas que buscan una oportunidad laboral y las empresas de diferentes sectores que requieren de personal, con lo que fortaleceremos el empleo en nuestro municipio ahorrándole tiempo y dinero a quienes estén en la búsqueda de un trabajo. Enhorabuena a todos los presentes, sean todos bienvenidos y tengan la seguridad que seguiremos trabajando para lograr la grandeza de Cuartepec. Muchas gracias y excelente día.